Acá en este video David Rejas me pregunta por cómo colorear las cabezas de las notas. Esto se hace de la siguiente manera. Vas al menú Windows, Score Manager, me aparece este cuadro, y que hay una opción que se llama Color Not Head. Se activa y automáticamente van a aparecer las cabezas de las notas en colorea. Uno puede configurar estos colores desde acá. Pinché en Setting, aparece esta paleta de colores, y uno puede cambiar entonces los colores de acuerdo a las notas que están ahí. O sea, los cambia a gusto. Eso sería David.